Ya volvemos a Inexplicable. Antes de que contestemos por qué los dragones atesoran oro, primero hay que determinar si existen en verdad los dragones. Vamos a descubrirlo. La famosa leyenda de San Jorge y el dragón muestra a esos seres como enormes bestias aladas, con paralizantes ojos rojos y fauces que arrojaban fuego, gracias a su mortal aliento azufroso. Devoraban a cualquier aldeano, hasta que un valiente como ese caballero inglés los vencía. ¿Pero realmente existen los dragones? Numerosas culturas separadas por barreras geográficas afirmaban su existencia, entre ellos los chinos, inuits y aztecas. En la Edad Media, la leyenda del dragón se consolidó. Pasó el tiempo y evolucionó la ciencia, pero siempre existieron personas que creyeron en la existencia de estas criaturas, sobre todo con el descubrimiento de fósiles, de dinosaurios, que daba rienda suelta a la imaginación. Mientras los científicos descartaban más la posibilidad de su existencia, los exploradores trotamundos, alentados por alcanzar la fama, realizaban excursiones para capturar a dichas bestias. No hace tanto tiempo, en el siglo XIX, algunas personas aseguraban haber visto dragones en la isla de Komodo, Indonesia. Se decía que devoraban jabalíes, ciervos, monos, cabras y caballos. En 1912 se descubrió que se trataba del varano o dragón de Komodo y en 1926 se llevaron dos ejemplares de estos al zoológico de Nueva York. El Komodo no es un dragón mitológico de grandes dimensiones y que arroja fuego, sino el lagarto más grande del mundo, de unos 3 metros de longitud y 150 kilogramos de peso. Respondiendo a la pregunta inicial, podemos decir que sí existen los dragones y que, si bien no escupen fuego y devoran caballeros, son fornidos animales que pueden cazar seres humanos. Al ser también carroñeros, acumulan grandes cantidades de bacterias en el hocico, por lo que una mordedura resulta mortal para la presa. Estos reptiles de gran tamaño han permitido que el mito se convirtiera en realidad, claro, sin las exageraciones añadidas con el paso de los siglos. Pero esta es la justificación de la ciencia para sacarse de encima este misterio que, como muchos otros, no tiene respuesta. La palabra dragón viene del griego y significa serpiente de gran tamaño. Por ejemplo, los dragones en la cultura china están muy arraigados. Vamos a conocer su origen. En la antigua China, los dragones no eran solo un símbolo importante, sino que representaban el linaje de la realeza china. A lo largo de la antigua China, los dragones están representados en arquitectura del templo y numerosos artefactos. En la filosofía del Feng Shui, basada en la cultura china y el sistema de creencias, el dragón simboliza la prosperidad y la abundancia. El dragón es poderoso y puede superar todos los obstáculos porque es valiente y heroico. También es un gran protector de las personas y su riqueza. Los antiguos dragones de China eran considerados dioses. Este símbolo histórico, que data en algún momento alrededor del 5000 a.C., se convirtió en el escudo y sello del emperador chino. Solo al emperador se le permitía usar el símbolo del dragón. Los antiguos emperadores chinos afirmaron que eran descendientes de los dioses dragones. Esta línea de sangre se convirtió en un reclamo étnico que otorgó a los individuos un estatus altamente venerado. Para perpetuar este estado, los emperadores construyeron templos y santuarios en honor de los dioses dragones. Para promover la exaltación de este símbolo de estado, encargaron pagodas construidas en todo el país y establecieron la práctica de quemar incienso y ofrecer oraciones a los dioses dragones. Es decir, de aquí deriva que los dragones son protectores del oro. Para ser del imaginario colectivo, existen leyendas que describen a estos seres con lujo de detalle. Las características que nadie discute son enorme figura reptiliana con más de 30 metros y cualidades mágicas. Pero existen extraños relatos que encontramos en la historia como lo que describe Herodoto y Marco Polo. Acompáñame a descubrir esta información. Algunos piensan que los dragones realmente existieron en tiempos inmemorables, inspirándose en fantásticas leyendas que así lo afirman. Otros creen que fueron una variante biológica de los dinosaurios, aunque no existe evidencia empírica para apoyar esta tesis. Los arqueólogos e investigadores de criptozoología afirman que existieron lagartos gigantes de cualidades similares a las atribuidas a los dragones, a los que llamaron megalania. Sin embargo, no resulta viable afirmar que se trataron de la misma clase de animales. Antiguamente, resultó plausible sostener que los primeros fósiles de dinosaurio encontrados fueron en realidad huesos de dragón. Un descubrimiento efectuado por Changku durante el siglo III a.C. en Sichuan, China, catalogó los restos con este rótulo. Heródoto, llamado a menudo el padre de la historia, visitó Judea en el año 450 a.C. y escuchó hablar de la existencia de dragones enjaulados en Arabia, cerca de Petra, Jordania. Esto le despertó curiosidad y decidió viajar allí. Según los testimonios escritos por este historiador, allí encontró dos especímenes de dragones con alas que habían sido encerrados en una jaula de hierro, a los que caracterizó como verdaderas bestias feroces. El diario de Marco Polo explica que cuando éste se encontraba caminando por Anatolia, en Persia, encontró dragones vivos que volaban y que atacaron su caravana en medio del desierto. En estas crónicas, Marco Polo explicó que eran bestias espantosas que estuvieron a punto de matarlo. En los mitos helénicos aparecen muchas leyendas que mencionan estos animales fabulosos. Generalmente, las serpientes o dragones custodian tesoros. Por ejemplo, el dragón Leidon, que cuidaba las manzanas de oro de las Hesperides, hijas de Atlas, quien sostenía el cielo sobre sus hombros. Otro dragón, con características de serpiente, custodiaba el paño de oro de Aetes, rey de Colchis, para protegerlo del robo de Hazón y de los Argonautas. Más que los dragones custodien al oro, se debe a la ambición de los humanos. Ellos solo cuidan un tesoro. ¿Será que esta ambición fue heredada de los creadores de la humanidad, llamados Anunnakis, que vinieron al planeta Tierra por oro, que era lo único que necesitaba su desgastada atmósfera para sanarse? Vamos a un corte comercial, y al regresar, descubre esta teoría de los creadores de la humanidad. ¿Qué es la teoría de los creadores de la humanidad?